Estaba tan solita que dije tú serás pa' mí Con esa miradita mami solo de mí Estaba encima de mí, tenía un blog, tenía un blog Estaba encima de mí, tenía un blog, tenía un blog Un perreíto mami Y nos vamos a viajar hasta Miami Un perreíto mami Y nos vamos a viajar hasta Miami Un perreíto bien duro, bien lento, bien a los ceruros Sabes mami que contigo no me apuro Pero en verdad si quiero formarme un puro Para tardándote toda la noche En verdad si quieres lo hacemos en el coche Y hacemos bajo un derroche Y hacértelo que repetimos anoche Quiero hacértelo lento Como a ti te encanta Tú no tienes esa cara de santa Un perreíto mami Y nos vamos a viajar hasta Miami Yeah, yeah, yeah Un perreíto mami Un perreíto mami Uh, y nos vamos a viajar hasta Miami Yeah, yeah, yeah Eddie, Estaba tan solita que dije tú serás pa' mí Con esa miradita, mami, solo le emisí Un perreo lento como los de G.B.Cuey Y para hacerlo tuvimos que enrolar un puro sí Yo quiero darte como la última vez yo te di Yo te di, baby Y ella estaba encima de mí De Neon Blanc, De Neon Blanc, estaba encima de mí De Neon Blanc, De Neon Blanc Un perreito, mami Y nos vamos a viajar hasta Miami Un perreito, mami Y nos vamos a viajar hasta Miami Yeah, yeah